...partido. Por ejemplo, Ramsdell, un 4 de 6, Hanga, un 3 de 3, Yanef, y un 5 de 10, Troy Debris. Victoria de la Singa Manresa, la primera, que le dejan abandonar el último puesto de la clasificación, ahora es décimo séptimo, con una victoria y ocho derrotas. El estudiante es octavo, cinco victorias y cuatro derrotas. Gracias por ver el video.